Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sección informativa que Global Energy TV hace posible para ti que te interesa todo lo que sucede en el sector energético. Yo soy Covidio y estas son las noticias. Data Coparmex presentó los resultados de sus indicadores. El más destacable del ejercicio fue la falta de ánimo para invertir. El indicador muestra que solo el 37% de los socios Coparmex considera que noviembre de 2020 es un buen momento para invertir, el mínimo histórico desde que se mide el indicador en marzo del 2020. Este dato es preocupante pues revela un panorama de retos para el crecimiento económico, la generación de empleo y el poder adquisitivo de los mexicanos. Los estados en los que más ha disminuido el ánimo para invertir de marzo a noviembre de 2020 fueron Yucatán y Zacatecas. Sin embargo, a pesar de estas caídas, el ánimo para invertir todavía es menor en Durango y Baja California Sur.